Hola mi gente, ahora vamos a Brasil. Estamos esperando nuestro vuelo. Llegamos a la ciudad. Vamos a explorar. Y luego, iremos a la playa famosa de Brasil. Vamos. Renté un apartamento. Aquí me voy a vivir. Mañana visitaremos la playa. Y el que está grabando se dormirá en el sofá. Yo quería dormir contigo. Llegamos mero mero. Un bonito día. Tengo ganas de bañarme. ¿Qué tal si me meto? Vas a salpicar la cámara. A ver si no está profunda. En serio lo vas a hacer.